Un ciervo, un ciervo. Apenas se encuentran a 15 metros de nuestra posición. Mira, ya está alerta, ya está alerta. Mira, mira. Se va. Ey, ¿qué pasa? Ey, está pendiente de las hembras, ¿dónde están? Los tres con las orejas pinadas. Pero él no se ha ido por aquí, ha ido donde están ellas, como a protegerlas. Realizamos un safari de la mano de Gonzalo en el Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa, León, en las estribaciones de los picos de Europa. Esto está todo fundado y donado por el doctor Romero, que ha donado todos los animales que se exhiben en este museo. Aquí encontramos seis especies distintas en más de 30 hectáreas de robledal y en condiciones de semilibertad. Adelante tenemos los muflones a la derecha. Ah, ahí, ahí están. Hay unos cuantos ahí. Una manada grande. ¿Cuántos podrá haber? Pues unos 17, si están todos juntos. ¿Están tranquilos ahí? Aquí tenemos un gamo común, marrón con pintas blancas y un gamo blanco, machos los dos. Entre todos, los protagonistas son ellos. Un bisonte de 1.100 kilos. ¡Cómo intimida, eh! ¿Cómo intimida este bicho? ¿Cuál es que no se pone delante de...? Ha habido bisonte europeo en la antigüedad, había en la península ibérica. No solamente un animal introducido, es un animal reintroducido. Y entre ellos, una estrella. Esta es la madre de Guzmán. Guzmán es la cría que ha nacido aquí. Hace un mes y medio. El primer bisonte europeo que nace en la provincia de León después de 10.000 años. Los otros siete adultos están protegiendo a los siete, a la cría. Fíjate, en todo momento mirándonos. Y al jabalí, mira al jabalí. Está como rascándose. Terreno abierto, montañas impensables. Tener un jabalí tan cerca, tan tranquilo ahí. Homer, está ahí a la maíz, un jabalí pequeño, de un año. ¡Eh, Homer! Homer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Homer? ¿Qué tal? ¿Te gusta el maíz, eh? Bandido, te gusta, eh. Será uno de los animales más difíciles de ver, un lobo. Un lobo ibérico. Un lobo ibérico y encima ese lobo, un lobo de 12 años ya. Por solo cuatro euros, disfrutamos de una experiencia única en el museo que recoge más de 11.000 especies de animales. Tiene que pesar, ¿eh? Esos corromentes tienen que pesar. Los dos entre 15 kilos, 14 y 15 kilos. Nos vamos como llegamos, bajo la atenta mirada de ellos. Es un espectáculo, los tan de cerca, ¿eh?